Música Muy buenos días, hoy es domingo 1 de abril del año 2018 Este programa va a salir el domingo, pero es grabado al salir del último día del foro Plan País 2018 Una iniciativa que tomaron unos entrepreneurs y estudiantes venezolanos Con una idea que se viene desarrollando hace 4 años Una muy alta participación, gente muy calificada En la cual se tomó el tema principal fue el papel de la diáspora venezolana Voy a empezar cronológicamente porque el 18 grabamos nuestro último programa advirtiendo que íbamos a viajar Y nos íbamos a tomar un tiempo para meditar Esa meditación ha sido más que espiritual, académica Han ocurrido eventos durante estos días que nos han permitido crecer un poco más En un criterio de conciencia ciudadana que también nosotros como interlocutores Tenemos que ejercitar, mejorar y aplicar en nuestro procedimiento diario Voy a empezar porque el primer evento que tuvimos fue la semana pasada Visión evolutiva de la democracia Un evento convocado por el Miami Dade College Y el Instituto Interamericano por la Democracia Cabe resaltar que de 5 expositores que hubo 2 me llamaron poderosamente la atención y me quiero referir a ello Como siempre el excelente abogado constitucionalista El doctor Azdrúbal Aguiar El último que cerró la puerta de la democracia en Miraflores como ministro de Relaciones Interiores Donde habló de la democracia sus principios como se debe replantear Visto el fenómeno de los años 80 conocido como World Wide Web Este evento que permitió que la gente se masificara la democracia Que todos opináramos que nos volviéramos irreverentes Como él mismo lo dijo Cuando tú no quieres oír a alguien lo que hace es bloquearlo O le das un botoncito y se acabó Nada más narciso como lo dijo y son las palabras que estoy usando de él Habló de la democracia líquida Y habló de cómo hay que replantearse los principios Porque estos gobiernos dictatoriales han aprendido A legítimarse con elecciones donde se elige Donde se vota mas no se elige Muy importante En contraprestación a las palabras de un académico brillante erudito Como el doctor Aguiar Estuvo otra persona brillante Erudita pero en su conocimiento holístico como él decía De la calidad humana a través de los siglos Como fue el sacerdote doctor Nicolás Paucar Sacerdote Quero Representante de los pueblos originarios de América Viene de Perú Y nos hablaba y nos transmitió En perfecto castellano La simpleza de lo que es la sociedad De los pueblos indígenas Originarios Esa simpleza Que hemos ido Este Poniéndole adornos Para llegar al punto donde estamos En donde lo simple que es el ser humano Y el amor del ser humano Y el poder convivir en ese margen de tolerancia Se ha ido perdiendo Después dos días después O al día siguiente O el mismo día Ya no me acuerdo Tuvimos un evento patrocinado Por el grupo político Y el grupo de venezolanos republicanos en Estados Unidos Patrocinado o dirigido por JJ Rendón Un marketing político extraordinario Un orgullo de Venezuela en materia de estrategia política Y en el cual se presentó un libro que se llamaba Infidencias de un diplomático inconveniente Del ex embajador de Panamá En la OEA Don Willy Koch Me llamó la atención Porque en su exposición Me tocó hacer una pregunta Porque a mí me quedó marcado Como él Después que fue amenazado de muerte Por el mismo Manuel Antonio Noriega Terminó siendo su principal No defensor Sino amigo En esa etapa final Que fue el regreso La muerte Y el sufrimiento Que tuvo esta persona Que según el embajador Se arrepintió genuinamente Llamó la atención Porque volvimos a la palabra Tolerancia Tuvo que convivir con el enemigo Y al final le tuvo que tender una mano Dice mucho de la calidad humana De este personaje De este embajador Que ha llevado un nombre como Almagro Quizá un poco menos Pero en alto El nombre de un país Que no es el suyo Porque se ha preocupado Por la venezolanidad Que nosotros a veces Hemos olvidado Por último Como lo dije Me despedí Dije que me iba a tomar dos semanas Porque estuvimos en plan país Y retomo otra vez el punto Hoy estoy saliendo Hoy es sábado 31 Me van a disculpar ustedes Mis oyentes Así como la gente Con la cual participé Porque tuve que abandonar Abruptamente La conferencia Por una gripe Que me confié Con el weather Y me pegó el clima Pero bueno El tema de esto fue La diáspora venezolana Esa diáspora Que publicitó mucho The Economist En aquella portada Con los pingüinos Que ustedes pueden buscar Y que se calcula Y que se calcula En más de 3 millones De venezolanos En el extranjero Si a eso le sumamos Que nuestra presencia Se multiplica A lo largo De más de 90 países Tuve que tomar Nota de todo A lo largo De 90 países Y 400 ciudades Y 400 ciudades Del mundo Hemos hecho Un sistema Que incluso Nuestras arepas Que ya eran conocidas Ahora lo son Más Ese papel De la diáspora Fue el que se investigó El que se abordó Y el que se buscó Soluciones En esta charla Académicos brillantes Me voy a remitir Al programa Gente como Fernando Reimers Ignacio Cardona Flor Alicia Anzola Dunia de Barnola Obviamente Ricardo Hausman Que no estuvo presente Pero que grabó Desde Albania Haciendo su Pública Su experiencia Con un país Que hasta el 98 Fue destruido Por gente igual Lo peor que los chavistas Y que fue recuperándose Y todavía está En proceso de recuperación También gente como Tomás Páez Magaly Sánchez Que me llamó mucho La atención Porque fue la primera Que introdujo El aspecto social Que durante un momento En el inicio De esta charla Me preocupó Porque hablábamos De corporaciones Y entreprenores Disculpen Emprendedores Con una visión Muy cerrada De lo que es la corporación De hecho nos habló Un abogado brillante Francisco Un abogado Un economista brillante Francisco Aristilleta Pero no me cayó bien La conversación Porque Hasta como lo dijo Yo cuando termine Mi aspecto corporativo Vuelvo a Venezuela Eso no me gustó Obviamente entiendo Que el fin En la cuna del capitalismo O en la cuna De la educación formal De estos muchachos Es necesario Hablar de corporaciones Pero no es de esta manera Que hace como que sea Irrelevante El poder Incluir lo social Que no durante el primer día No se nombró mucho Salvo la ponencia De Magali Sánchez Gracias a Dios La tolerancia Me ha enseñado Que hay que Calmarse y esperar Y ustedes han visto Como su servidor Ha evolucionado Porque he permitido El acceso Y he vuelto a ser El tolerante Que en alguna época En mi país Fui Hay que dejar atrás Esos resquemores Ese temor Ese odio Ese Hay que reconciliar Pero no voy a hablar De ese tema Hoy voy a hablar Del mejorarse Profesionalmente Con académicos De esta envergadura Técnicos De verdad No ONGs Que están pasando De moda Ni políticos Ni figuras personales Quizás como soy yo mismo De aquí voy a sacar Unas conclusiones Que hablaremos En el próximo programa Pero gente como Carlos Ponce Los muchachos Que estuvieron hoy O sea Los que estuvieron En los Benechats Tocando cuatro Los que estuvieron Este Con el libro De la maraca Nos venden Un producto Que se llama Venezolano Lo mejor que tiene Venezuela No es el petróleo Es su recurso humano Hay más buenos Que malos Esas conclusiones Se sacaron Esas conclusiones Fueron muy importantes Porque nosotros Estamos en un ambiente En el cual La tristeza Se ha ido Apoderando Del entorno El venezolano Pedimos mucho Estamos cansados Hemos sobreestimado A la gente Y aquí Quiero hablar Porque a mi me tocó En las diferentes mesas Que hicieron Una mesa Que dirigieron Este Me sentí muy honrado Primero me sentí asustado Porque cuando empezaron a hablar Estaban hablando como de la gente Que está en los medios Que no es periodista O sea Sentí que el mensaje Iba directamente a mi Este Pero bueno Les tocó Responsabilidad El venezolano Con Ítalo Pisolante Y César Miguel Rondón Huelga Hablar de quienes son Estos dos brillantes Venezolanos Este Pero simplemente No estuve de acuerdo Con sus ponencias Y para eso Estamos aquí Como ellos lo dijeron En la diversidad Me dio muchos elementos Pisolante Extraordinario Se aprende Aunque usted no tenga El mismo criterio que él Usted aprende Porque hay que ser amplio Esa gama Que es la nueva democracia Que aunque es cierto Como dijo Miguel Asdrúbal Es este Chocante Narcisa Porque la tenemos En el teléfono Es una democracia Que fluye Que en dos minutos Pasó a ser historia Así sea la noticia Verdadera o falsa Y una de las preguntas Que formulaba El programa Era ¿Qué responsabilidad Tiene el nuevo venezolano En estos tiempos? Eran tres preguntas Casi que En la misma índole Y bueno Se desarrolló Un debate Muy interesante Donde sacamos Una conclusión Es un procedimiento Este Que efectuó Pisolante Extraordinario Donde se quedó Que la cuestión Era informar Apoyar Conectar Y sobre todo Educar Al pueblo venezolano Yo lo voy a resumir Con lo que yo he venido Diciendo desde hace dos años Que es Conciencia ciudadana Esa conciencia ciudadana Que yo no seguí Hablando del tema Porque quería oír Las opiniones De otras personas Distintas a mí Pero mi opinión Era esta Debemos ser conscientes Esa es nuestra responsabilidad Ahora Con estos medios La diáspora Y lo que viene Nos toca ser conscientes De nuestros Deberes Y derechos Dentro del contexto Histórico Es importante saber Quienes somos Y de donde venimos De ese contexto Histórico De la sociedad Venezolana No extrapolarlo A otra experiencia Porque somos únicos Con un presente doloroso Y un futuro De esperanza Todos estamos Esperanzados Todos necesitamos Quizás no ser optimistas Como dijeron ahí Pero demostrar nuestras Capacidades y habilidades En este punto Verónica hizo al final Una Y el mismo Herbert Torres Hablando de lo que es Ser venezolano El temor que era Decir que eres venezolano Y lograste algo después Finalmente Conectándose con lo social Y educando al ciudadano Lo voy a leer completo Y me van a disculpar Ser consciente De nuestros deberes Y derechos Dentro del contexto Histórico De la sociedad Venezolana Y su presente Doloroso Para un futuro Lleno de esperanza Conectándose con lo social Y educando al ciudadano Es básico Es verdad lo que ellos dicen Vamos a necesitar Todos estos Muchachos valiosos Con ideas como El estado naranja O el bloco O el bitcoin Toda la información Que hay que digerirla Digerirla Y plantearla Que lo deja uno En estado de shock Pero esa juventud Es la que tiene la capacidad De hacerlo Obviamente nosotros No podemos olvidar el pasado Y aquí es donde yo tuve Un pequeño lapsus O una pequeña decepción Porque incluso cuando Hace una pregunta Yo hablo Cómo se instrumenta Esa narrativa Y esa narrativa Es la que usó Chávez Cuando decía Ahora Venezuela es de todos Todo el mundo se quejó Se llevó De los tres muñequitos Pero se logró Porque tenemos que volver A nuestra historia Y yo lo dije Cómo se instrumenta Volviendo a la historia No estuvieron de acuerdo Hablaron de un puto científico Casi que laxo Y relativo Que no me gustó De hecho salí decepcionado No seguía hablando Pero cuando bajamos Estaba Gerber Torres hablando Y Gerber Tocó un punto Muy importante Porque Gerber Tiene una amplitud Como el sueño Por Venezuela Que su ONG Trabaja en Gallup Sabe lo que es En Cambridge Trabaja en Gallup Sabe lo que es O es Prisenton Ahorita estoy confundido Me parece que tengo fiebre Tengo dos ibuprofenos encima Y con esa visión Que él tiene Con esa visión Se permitió Hacer una observación Que me encantó Porque fue lo que yo pensé Y le iba a decir A César Miguel Pero lo dejé primero Porque me sentía mal Y ellos ya tenían Un derrotero Por el cual iba Cuando dije historia Nadie estuvo de acuerdo Conmigo Pero es importante Porque Venezuela Lo que estamos viviendo Es culpa De esa atomización De no ser ciudadanos Conscientes Que ejercen sus derechos En base a nuestra historia pasada El presente Y el futuro Que merecemos Él habló Que el 2 de abril Se cumplen 199 años De la batalla De las queseras del medio Donde se dio Aquel famoso Vuelvan caras De José Antonio Páez Incluso Bueno Sigue hablando Que todo el mundo Se quedó callado Incluso La cara de César Miguel Era así Él dijo Necesitamos algo épico Esa historia Que nos mueve Como venezolano Nos permite estar orgullosos De la venezolanidad Que hemos perdido Se ha perdido Porque no sabemos Quienes somos En una parte Incluso Como siempre En todas partes Ustedes Sus comentarios No, que yo no soy político A mí no me interesan los políticos La política Y le gustó a varios muchachos Y esto está en Google No es invento mío Es lo más sencillo Que se puede buscar Cuando tú buscas La etimología De política del griego De pedagogía Que está muy relacionado Y la política Es el arte De vivir en sociedad Esta reunión Que se hizo En el plan país Las reuniones De la gente En casa Y hablar Eso es política Usted está buscando Cómo vivir en sociedad Así que dejemos De hablar mal De la política Porque por dejársela A otros Que no eran políticos Si no tenían Un fin De delincuentes De robarnos Nos quitaron La democracia Salir satisfecho De este evento Hay esperanza Hay un país Afuera Que se conecta Con las principales potencias Del mundo Que permitirá canalizar Una ayuda económica Pero no debemos olvidar El aspecto social No debemos olvidar Esa diáspora Que es distinta Como lo dijo César Miguel También Puntos van Y puntos vienen Esa diáspora El Hotel Caracas En Cúcuta No es la misma diáspora De Boston Cambridge Y las universidades De acá Entonces tenemos que buscar Y allí La doctora Susana Rafali Experta en seguridad Elementaria Nos habló De la crisis humanitaria Hubo puntos Que no comparto Pero Es la situación Que ella vive a diario Y es la angustia Que ella tiene Fue la ponencia Que despertó Más aplausos Fue una ponencia Sentida Y es donde Se aborda Lo social Como les digo No estuve de acuerdo En algunos puntos Porque ella Este Los políticos Tienen que estar presentes Lamentablemente Si no lo hacemos nosotros Lo va a hacer otra persona Y ese es el problema Que tenemos hoy En Venezuela Siempre pensamos Que otras personas Nos van a resolver El problema Y incluso reconozco Que en eso Me he equivocado yo En esta En estos días En esta presencia En el norte De Estados Unidos Cerca de la capital Incluso Pude tener De primera mano Una noticia deprimente Que quizás no tenga Nada que ver Con este proceso Pero demuestra A la deriva Como estamos Siempre he dicho Que necesitamos Estar en presencia En Washington Me voy a replantear Mi situación No como dije En el otro programa No como mucha gente En la conferencia Me dijo Tú siempre dices Que te vas Y no te vas Porque la situación Venezolana La lleva uno Venezuela es uno Venezuela no es Un globo Que está por allá Venezuela es uno Como lo dijeron El principal recurso De Venezuela Son los venezolanos No el petróleo Entonces Esto nos lleva A comprender Por ejemplo Que quizás yo me equivoqué En la estrategia Presionando Haciendo cosas Pidiendo Incluso hasta dinero Viajando Tengo que hacerlo Un sacrificio Y yo aportar Yo tengo que convertirme Como ustedes En un organismo Dentro de esta maquinaria En una pieza Mejor dicho En la cual La dinámica se dé Pero desde Dar el ejemplo Y a eso voy Estando acá Con una persona Que conozco de Washington Lo que he dicho siempre No es que yo sea pitonizo Hace tres meses dijimos Que se había hecho un lobby Y de ocho sacaron a cuatro Se recuerdan mis programas En las sanciones Resulta que me confirmaron Que gracias al lobby De los cubanos Que han estado en el congreso Y tienen familia en el congreso En el estado de Florida Con el conocimiento De un senador republicano Permitieron que Gorin Se reuniera con Donald Trump En Mara Lago Quince minutos Todo por dinero Trump Los ministros Los secretarios Como le dicen acá Los senadores Trabajan en un país legal The rule of the law La fuerza de la ley La regla de la norma Y eso permite Que el lobby sea legal Entonces cuando Cada vez que viene la cava Vienen todos estos venezolanos La oposición Contrata bufetes En Nueva York Que hacen lobby Pagan Pasa esto Gente como Gorin Que ya una vez Fue apoyado por un alcalde En Miami Y públicamente salió En una foto Fue recibido Por Donald Trump Porque aunque no nos guste Un ser humano normal Que tiene que trabajar Ocho horas al día Como su servidor Viaja constantemente Al norte Washington Ahorita vamos a Nueva York Y trata de que lo escuche Es un trabajo arduo Y más cuando no hay apoyo Pero no importa Ya uno debe dejar De criticar Y de llorar Porque por eso Estamos como estamos Y he aprendido eso Con estos muchachos Todo tiene un lado bueno Todo tiene un lado malo Pues resulta que 200 mil dólares 250 mil dólares Que se pagan De manera legal Sirven para que reciban A alguien Que suelta el billete Es como cuando Una vez lo dije Venezolanos Bolichicos enchufados Llegan y lo que hacen Es donar 100 mil dólares A la Filarmónica de Miami 300 mil Al grupo de teatro En Filadelfia 400 mil dólares Para fundaciones Y con eso Logran entrar Y lavarse la fachada Por ahí viene una noticia Del tuerto Andrade No me estoy dedicando a eso Voy a tratar De ser más responsable Hoy quería hablar Desde el punto de vista De la esperanza Del crecer Como lo han visto ustedes A lo largo de estos programas En los últimos meses Gracias a Dios Adicionando gente Siendo más tolerante Y escuchando Esa es la reflexión De hoy La reflexión Que saco De un evento Como Plan País 2018 Como les dije No quedé satisfecho Quedaron muchas cosas pendientes Incluyendo lo social Y gracias a Dios Había mucha gente Entre los panelistas Y los participantes Que me hacían Esa observación Es importante No cometer errores Porque esto no son 20 años De desgaste O destrucción Son más Son 40 Son 20 años De esto Y 20 años De los otros Que nos destruyeron Nos quitaron La esencia De país Y esa es mi reflexión De hoy Eventos como este Donde académicos Y técnicos No gente Que habla Por los codos Como yo O que es apasionada Y forma un lío Obviamente Tengo una reputación Pero porque he dado La cara Y he asumido Mi responsabilidad Que fue otra parte De la que los muchachos Se les explicó Usted es responsable Nunca verán Un tweet O una actuación mía Con un anónimo Y para yo replicar O retuitear Un anónimo Tiene que ser Una noticia Que ya está colocada Entonces Esto nos enseña A un nivel De responsabilidad Y ética Que hemos perdido Y que se Mueve En el contexto De lo que es Conciencia ciudadana Todo esto Informar Opinar Apoyar Educar Es parte De ese ejercicio Constitucional Del cual Todos somos responsables Porque todos Somos políticos Cuando opinamos Cuando decimos Yo no soy político Yo no aguanto Los políticos Estamos dando Una opinión Porque nuestra sociedad Está destruida La sociedad venezolana Carece de identidad Tan es así Tan es así Lo que les digo Que es un criterio propio Por eso es que nos destruyeron Un colombiano Y un sirio Porque lamentablemente Nuestra identidad Se diluyó Y hoy incluso En este evento Gente brillante Como César Miguel Rondón Y Álvaro Pisolante En ningún momento Se refirieron A esa condición De la venezolanidad Aunque se tocó Varias veces Y esa venezolanidad Es Recordar nuestra historia Como hizo Herbert Torres Vuelvan caras Y con muy claro Y bonito Y quedó Que me estremeció Va a llegar El momento pronto En que esos muchachos Que están afuera Esos viejos como yo Que estamos afuera Vamos a tener que oír El Vuelvan caras Vuelvan caras A Venezuela Sea para volver O con esta experiencia Que tiene en el exterior Rescatar al país Es cierto Estuve siempre hablando De una situación De Trump De intervención Pienso que hay intereses Que todavía se mueven Pero tenemos Como lo dije siempre Yo creo que me equivoqué En la forma Más no en el fondo Y eso es lo que he aprendido En estos días Porque escucho Y aunque no me gustan Unas opiniones Me quedo hasta el final Y algo aprendo Los invito A seguir siendo optimistas Los invito a tener hoy Más esperanza que antes Es verdad Hubo fallas Pero ese material humano Que tenemos En Boston Va a permitir Que empresas Que algún día Van a tener que ir A una Venezuela En un mundo global Sean parte De la recuperación Esencial De cualquier país Del mundo Porque como lo dijo A Drubal Después de los años 80 Del fenómeno De la World Wide Web Ya nada es igual Y nosotros Tenemos que adaptarnos Internet No se va a adaptar A nosotros Lamentablemente Internet llegó Para quedarse Y tenemos que hacer Como están haciendo Los rusos Y los chinos Y como lo hace Estados Unidos Lo que pasa es que Se ha descuidado mucho Con esta cuestión liberal Esa guerra de espías Esa guerra de comunicaciones Y de programas Ahora se fue Al plano del internet Entonces Usemos el internet No sesguemos La libertad de expresión Que creo que No hay que revisar Obviamente Si uno se equivoca Lo más importante Es reconocerlo Eso es sencillo Con nombre Y apellido Mis seguidores Saben que A lo largo De estos cuatro años Como seis o siete veces He pedido disculpas He dicho que he caído Como un conejo La gente me lo ha dicho Me lo ha reconocido Otros les molesta Otros dicen Que esto es parte De un show Pero eso permite La diversidad De criterios Y permite Que gente Me escuche Y tenga yo Un poco De credibilidad En un mundo De la diáspora Donde estamos Necesitados De salir De esta tristeza De la inacción Que está consumiendo Nuestro país Simplemente Porque nosotros No queremos Ejercer política A través de una Conciencia ciudadana A todos los niveles Un gran saludo La próxima semana Traeré noticias Como era el programa De siempre Ahora viene La segunda parte Del viaje Como lo informé Que es Nueva York Y cosas muy importantes Esta reflexión Académica Espiritual Era importante Porque esto es parte De un contexto De cómo salvar a Venezuela Porque somos más los buenos Que los malos Como se dijo Un gran saludo Y bueno La próxima semana Estaremos otra vez Atacando Y tirando piedra Y te le pido Y te le pido Y te le pido Gracias.